Con mis amigas quedamos perfectos ¿Qué le piensas de los de adelante? Ah, es que está grabando ¿Qué te pasa a ti? La gente feliz, aquí en la feria hecha Porque ven en la casa de terror que Paola te va a meter Ay, se sintió esa foto de la base Hasta que así que se cosó Ay, perdón A ver sus caras de cien y nada más Ay, Dios, ven esto Ay, claro, por ahí Pertidiente Nunca ha sido una misa como en 5 años ¿Qué es una montaña de ruta? ¿Para el Facebook? ¿Cuál es una foto? ¿Foto? Estoy grabando ya ¿Tú quieres, Pablo? Ya, tome una foto Ay 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 Ay, tengo miedo Ich puedo, d presidente Mira, 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 mira ¡A vé Expert! ¡Me llamo por otra vez! No encontraras mi cuello No encontraras mi cuello Está buenísimo No veo fijo No veo fijo Siente que nos llevamos en el nudo La luchita mirallada, la vuelta y la va a ser. Ay, no me fico, te lo juro. Me enfoca. Gracias. Ay, yo me siento mal.